Porque luego cuando ya nos vamos, es cuando dicen que quieren bailar apenas, compadre, ¿cómo ve? Claro que sí, compita. Nuestro primer turno, ya casi por terminar, ya casi vienen los amigos de Real Huasteca, para que se pongan a bailar bien. Vamos con este temazo, al decirlo de la presencia musical de México. Y vamos a bailar de brinquito. ¡Bailando, bailando bonito! ¡De los nuevos huevos! ¡Buenas, suena! ¡Aquemes, Tampico, Tamaulipas! ¡La línea del éxito! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar bonito! ¡Hoy estamos de fiesta! ¡Sí, chaval! ¡Hoy estamos de fiesta! Y video filmaciones Chiquilín Presentes esta noche Y a todo color ¡Suscríbete al canal! Y nosotros somos La presencia de Música de México Y en lo original Es Quirma Y es el ingeniero ¡Suele! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya y vaca! Suena, suena, suena bien, pariente Y más movimiento, y más movimiento Y llegó, lo que te gusta, lo que te gusta ¡Vaya y vaca! Y seguimos bailando, y seguimos usando Eso me gusta, eso me gusta ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! Y nos vamos bailando ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca!